Ya podés consultar el padrón definitivo de las elecciones generales del 14 de noviembre. Consultá dónde te corresponde votar ingresando en www.padron.gov.ar o llama al 0800-999-7237. El día de la elección, tené a mano la dirección del establecimiento donde debés votar, el número de la mesa de votación y el número de orden que te fue asignado. El 14 de noviembre concurrí a votar, aun si no lo hiciste en las PASO. Encontrá toda la información sobre las elecciones ingresando en www.argentina.gov.ar barra elecciones. En Argentina, tu voto cuenta. Elecciones legislativas. Agencia Nacional de Discapacidad. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia.